Esto es una obra que ya tiene 45 años, es una obra que siempre se vino luchando, como por decirlo así, para que se haga la repavimentación del acceso a San Mariano. Y esto es una obra importantísima, trabajando, haciendo acceso comunal, pasarlo en ruta provincial, un trabajo que se hizo con el gobierno provincial. Bueno, esto es una obra importantísima porque estábamos muy complicados para entrar y salir con distintos medios, ¿no es cierto? Exactamente, muchos años en los que por ahí las lluvias, el mal clima, hacía que la gente no pueda comunicarse, que no pueda salir, ni pueda ingresar a la localidad y este tipo de obras hacen que se facilite no solamente eso, sino el crecimiento de la localidad. Sí, sí, tenemos exactamente como lo dice usted, tenemos distintos medios de transporte, de escolares, tenemos la ambulancia y todas esas cosas, ¿no es cierto? Proveedores, que tampoco podían entrar ni salir, ¿no es cierto? Los docentes también, que jornada completa la escuela de San Mariano y también, ¿no es cierto?, rompiendo los vehículos y todo eso. Y una muy buena oportunidad ahora para, ¿no es cierto?, para trabajar con microemprendimiento y alguna empresa que pueda llegar a San Mariano. Vicegobernador de la provincia de Santa Fe, contador Carlos Facendini, que está aquí acompañando lo que es la inauguración de esta obra, habiendo transformado este acceso en una ruta provincial, una costosa obra que llevó adelante en el gobierno en estos 12 años, al igual que en un montón de otras localidades, invirtiendo en lo que es rutas provinciales. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, efectivamente, recién se decía en los discursos, ¿no? Es decir, el gobierno, la gestión de gobierno que más inversión ha hecho en obra pública y especialmente en recuperación de rutas. Hay más de 3.900 kilómetros de rutas, entre rutas repavimentadas, rutas nuevas, rutas reconstruidas en todo el territorio, que, bueno, que va a marcar realmente un sello distintivo de este gobierno. Pero además, como bien decía el gobernador, estableciendo la base para una política de Estado que pueda ser continuada por el próximo gobierno, los que sucedan, para que no se interrumpa, como ha ocurrido durante tantos años, la reconstrucción de las rutas. Esta ruta era, había desaparecido prácticamente porque no había ya más pavimento. Y, bueno, la insistencia del presidente comunal, la gestión que llevamos a cabo ante habilidad y la disposición, realmente del gobernador y del equipo de gobierno, porque estaba dentro del espíritu y de los planes de gobierno de llevar adelante, posibilitó hacer esta obra, como tantas otras que hemos venido inaugurando en todo el territorio provincial. Así que realmente hay una satisfacción poder venir acá, dejar la ruta inaugurada y dejarle una posibilidad de un nuevo futuro a San Mariano, porque lo que estamos inaugurando también es futuro y ojalá se cumpla esto que con el gobernador hemos venido postulando. La riqueza sale de los pueblos chicos del interior de la provincia y la infraestructura potencia eso. Ojalá el día de mañana podamos ver un pueblo floreciente, con trabajo, con empleo, y que pueda de esta manera seguir aportando, como hizo durante tantos años, a la provincia de la Nación. Como se mencionó también en el discurso del gobernador, de lo que es obras en rutas y también obras en salud pública y educación, fueron una de las políticas de Estado en estos 12 años de gobierno que se quiere continuar en la próxima gestión y esperemos que así sea. Por eso digo, se trata de encontrar las coincidencias, nosotros las hemos encontrado a pesar de que teníamos cámaras que no son de nuestro partido, pero hemos encontrado las coincidencias para llevar adelante un plan de obras muy importante y eso se convierte en políticas de Estado porque lo que no se alcanzó a hacer en la gestión se va a continuar seguramente en las gestiones siguientes y bueno, ese creo que es un avance muy importante que tenemos en la democracia en la provincia de Santa Fe y que podemos dar el ejemplo con orgullo al país y a otras provincias donde esto no ocurre. Queremos darle la bienvenida también al administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seguezo y a quien queremos consultarle acerca de las particularidades de esta obra que se está inaugurando hoy. En principio, ¿cuánto fue el costo aproximado que demandó la construcción de este nuevo acceso? Bueno, primero comentarles que antiguamente era un camino comunal, o sea, teníamos muchas localidades en la provincia de Santa Fe las cuales se accedía por caminos comunales y por lo tanto la responsabilidad de su reparación o mantenimiento eran de las comunas. En eso una política pública de nuestro gobierno, del Frente Progresista, de pasar absolutamente todos los caminos comunales de acceso a localidades a rutas provinciales para que sea justamente la provincia la responsable de mantener o de ejecutar las obras necesarias. Evidentemente, una obra de 60 millones de pesos, como lo que salió este acceso anterior a la devaluación, si uno lo quiere hacer hoy en día, este acceso está superando los 85 millones de pesos. Imagínense que para una comuna es imposible. Así que lo que primero hicimos fue pasar el tramo a ruta provincial y obviamente reconocer las gestiones del presidente comunal, de Hugo, que constantemente estaba yendo a vialidad, llamando por teléfono, mandando un whatsapp para ver cómo avanzamos con la obra. También del vicegobernador, Carlos Facendini, por ser un hombre del departamento, también impulsó muchísimo esta obra. Y bueno, finalmente empezamos con los proyectos ejecutivos, la licitación, la adjudicación, el contrato y finalmente la obra. Una obra importante. Mire, nosotros reciclamos completamente lo que había, que prácticamente estaba destruido, pero aprovechamos lo que era la piedra, lo que era el asfalto que estaba. Lo mezclamos con piedra y también con cemento, miles y miles de bolsas de cemento. Todo eso se compactó con una humedad óptima, que la humedad para que quede bien firme. Y luego arriba se le hizo la capa de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor. Y también aprovechamos para hacer algunas obras complementarias dentro de la localidad. También, obviamente, a pedido del presidente comunal. Y que siempre son buenas, aprovechando que las máquinas están y los equipos están y jerarquizan, bueno, la plaza. Y para eso utilizamos material reciclado de la autopista. Así que, una obra importante, digamos. Son obras que realmente generan igualdad de oportunidades, generan igualdad de derechos dentro de los santafesinos. Y ojalá algún día, algún gobierno nacional, porque no hablo del actual, ¿eh? El anterior fue igual, y el anterior fue igual, y el anterior fue igual. Ojalá algún día, algún gobierno nacional mire al país como se ha mirado a la provincia desde la gestión del Frente Progresista Cívico y Social. Haciendo obras en los 19 departamentos, en las 365 localidades, porque realmente somos todos santafesinos. Y si queremos realmente promover el desarrollo, tiene que estar el Estado provincial con la infraestructura necesaria en cada rincón de la provincia. Gracias.